... exclusiva para varones, encabezada por un líder al que domina el clan Pérez. ... que ha hecho sus mujeres en la ciudad de Almanza, en Carhuás, durante las festividades del 23 de septiembre, en honor a la Virgen de la Pérez, luego fuera durante la festividad del Señor de la Soledad. Y esta música está interpretada por los instrumentos de la flauta de Carrizo, y la tienda que implementó el violín. ¡Empezamos, Maestro Dó! ¡Empezamos, Maestro Dó! ¡Empezamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo!